Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio del de las trufas, mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas, ustedes son los trufans El día de hoy les voy a enseñar a hacer una cosa que les va a solucionar los desayunos de aquí en adelante Vamos a hacer granola casera, esto que vamos a hacer es de chocolate pero se puede variar mucho Si les interesa puedo enseñarles más variaciones después Solo necesitamos 4 ingredientes y en 20 minutos más o menos la tenemos lista Entonces no siendo más, esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy Estos son los 4 ingredientes que vamos a usar hoy, como siempre pueden parar el video aquí para verlos bien O los encontrarán escritos abajo en la cajita de descripción Aquí tenemos una taza de avena en hojuelas, mantequilla de maní, pueden comprarla o hacerla En el canal ya tengo videos de cómo hacerla, esta yo la compré, son aproximadamente 2 cucharadas Cacao en polvo, aproximadamente 1 cucharada Y yo estoy usando aquí miel de maple, aproximadamente unas 2 cucharadas Pero ustedes pueden usar también miel de abeja Y las cantidades de estas cosas variarán un poquito dependiendo de qué textura quieren ustedes que tenga la granola Pero esto es como yo lo hago Entonces no siendo más, vamos a empezar El proceso es muy sencillo, vamos a alistar un recipiente grande donde nos quepan todos los ingredientes Ponemos aquí la avena, mezclamos la cocoa, incorporarla un poquito de esta manera Vamos a adicionar la mantequilla de maní y la miel Mezclamos todo bien hasta tener una masita homogénea Esta masita está un poco seca, varía dependiendo de qué mantequilla de maní estén usando también Entonces le voy a poner un poquitico más de miel Y seguimos mezclando Nos tiene que ir quedando algo así, una especie como de masa de galleta Vamos a pasar ahora a la estufa En la estufa vamos a alistar un sartén grande que nos permita poner toda la masa en la superficie Lo vamos a prender en el fuego más, más bajito Ustedes también podrían hacer esto en el horno, que es como la manera tradicional Ponen la avena a unos 140 grados, a una temperatura bajita durante unos 20 minutos Pero yo sé que a ustedes les gusta todo sin horno Entonces vamos a poner aquí la masita, de nuevo a fuego bien bien bajito Vamos a intentar romperla como en pedacitos más pequeños Para que quede la forma de la granola Y simplemente vamos a estar revolviendo y cocinando esto a fuego muy bajito Aproximadamente unos 10 minutos Pasados unos 10 minutos, la mezcla ya debió tostar Cuando la movemos suena como más crocantica Deben tener cuidado de que esto no se queme Por eso deben estar revolviendo constantemente Como ven se van formando como grumitos para tener la forma de granola De esta manera Vamos a retirarla a un plato aparte y la vamos a dejar enfriar completamente La sacamos de esta manera en un plato o en un tarrito aparte Miren esta belleza, es una preciosura, huele increíble Y como les decía la vamos a dejar enfriar antes de comerla Y una vez la granola haya enfriado de esta manera No queda más que servirla, pueden acompañarla de leche O no, hagan lo que quieran, yo no soy su papá Comer y ser muy muy felices Amigos y amigas, muchas gracias por ver este video En esta granola, Dios mío No puede ser, no puede ser No tiene absolutamente nada que envidiarle a una granola comercial Que da una delicia, una belleza Como les decía al principio, esta es solo una variación de granola que pueden hacer Si les interesan más, déjenmelo saber en comentarios Y puedo enseñarles más variaciones De verdad, intenten la receta No se van a arrepentir Si lo hacen, mándenme fotos por Instagram Salgo allá como el de las trufas y en TikTok también Muchas gracias por ver esta receta Y aquí como siempre van videitos de los gatos que siempre los piden Los quiero mucho y nos vemos en la próxima receta Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!